Daniel, la semana pasada estábamos hablando de este proyecto que lanza Paligüe con la subcomisión de reglas, creo que es muy importante explicar un poquito. Sí, un poco de lo que hablamos la semana anterior, y un poco también te adelanté algo cuando me llamaste de la radio, y te decía que no es más que ordenar lo que se estaba haciendo, o por lo menos ordenarlo orgánicamente. Es decir, estaba funcionando un grupo de gente que trabajábamos en regla en Paligüe, pero no teníamos orgánicamente un lugar, no digo físicamente, sino orgánicamente. Bueno, esta propuesta, esto viene de hace rato, ya lo había presentado hace un tiempo atrás, y esta nueva comisión, cuando lo presenté, bueno, por una medida me dijeron que sí, me aprobaron el proyecto, y bueno, ese proyecto que yo presenté tenía algunas responsabilidades, obligaciones, como toda su comisión. ¿Me podés decir un poquito, el jugador se va a dar cuenta que existe esto ahora? No creo, no creo porque las cosas siguen funcionando igual. Simplemente puede haber algún pequeño cambio de que pueda haber alguna otra persona que pueda dar fallos reglamentarios en la cancha, en medida que el jugador está jugando, si es que está presente. La idea es que formar un grupo de tres o cuatro personas, que va a funcionar para, en primer lugar, en ayuda al comité del club, cuando tiene que resolver situaciones reglamentarias, es un poco difícil, ¿no? A veces cuando son situaciones comunes, se resuelven. Sí, el jugador debería saber resolverla. No, no, pero a veces el jugador tiene dudas, entrega una tarjeta sin completar, porque no sabe si tiene un golpe de penalidad o dos golpes de penalidad, bueno, a veces una consulta telefónica se resuelve rápido. Pero hay situaciones que requieren una reunión de comité. A veces una situación, el comité tiene que analizar todas las circunstancias disponibles para poder determinar dentro de lo más fehacientemente posible qué es lo que sucedió. Siempre a vos te gusta que yo te dé ejemplo, pero si un jugador dice que la pelota se movió, el marco dice que la pelota se movió y no la repuso, el jugador dice que no, el jugador, el comité tiene que analizar todas las circunstancias que rodearon a ese hecho. Porque si no hubiera nada, como decíamos siempre, el fallo es a favor del jugador. Total. El comité tiene que agotar todas las instancias para determinar a ver quién es el que tiene la razón. Bueno, la función, una de las funciones que cumplió esta subcomisión es precisamente allanarle el camino a ese análisis al comité, o por lo menos presentarle los antecedentes y todo lo que pueda haber observado. La subcomisión me imagino que la vas a liderar vos. ¿Y hay ya invitaciones para que participe gente? Sí, como siempre los que están más en tema, yo lo invité a Ramón Senós, que gustosamente me dijo que sí. Espero encontrarme con Susana Korek, que está de viaje, que supongo que con mucho gusto lo aceptará. Y bueno, también invité a Bernabiri Goyen, que es un entusiasta y le gusta, porque en realidad esto tiene que tener la pasión por saber, por interesarte. Porque es un poco ingrato, inclusive, ¿no? Es ingrato y es tedioso. Te tiene que gustar. Además de estar al tanto de lo que va a ser salvar problemas en la cancha, la idea de la subcomisión es armar charlas, armar seminarios, ¿qué van a hacer? Sí, lo que recién apuntábamos es uno de los objetivos. Organizar charlas de reglas en el club o cualquier otro club de la zona que lo solicite, estaríamos a disposición. Asesorar a los jugadores cuando en la cancha... Fuera del problema de la cancha. Fuera del problema de la cancha, o en la misma cancha cuando sucede una situación que el jugador consulta. También tenemos el objetivo que se está haciendo, ¿no? El tema de la otorgación de los hándicaps nuevos, cuando el jugador tomó clases... ¿Eso también depende de la subcomisión? Eso también va a depender de la subcomisión. Ya depende, pues está aprobado. Nosotros tenemos... Eso ya se estaba haciendo, ¿no? ¿Qué le están exigiendo los jugadores? ¿Qué mínimo le están exigiendo? Tenemos un protocolo de cómo debe proceder el jugador. El jugador toma clases con un profesor del club, cuando el profesor lo sacó a la cancha, considera el profesional, que el jugador está en condiciones de jugar ya torneo, extiende una nota autorizándolo a solicitar hándicap. Entonces el jugador se presenta, se anota y hay una evaluación. Entonces salen a la cancha, se juegan tres o cuatro hoyos. Evaluación de reglas, no desempeño técnico de juego. Las dos cosas, en la cantidad de golpes, cómo se mueve en la cancha. ¿Pero eso lo evalúan ustedes o va al profesor? Los dos. El profesor, el profesional, avala que el jugador está en condiciones de salir a jugar un torneo. Está bien, pero a esa prueba no va el profesor. Va el alumno, digamos, el jugador y ustedes. Sí. Se sale, se juega una cantidad de hoyos y uno, ya un poquito con el tiempo te vas a dar cuenta medianamente cuando... Sí, si está en condiciones de caminar a la cancha. Porque no sólo cómo le pega la pelota, sino cómo camina la cancha, cómo se desempeña ante otros jugadores, si conoce mínimamente la regla de etiqueta. Y después se le toma, no es un examen, hasta de última siempre terminamos explicándole cómo proceder correctamente. Entonces, pelota injugable, pelota movida, terror en reparación, hazard de agua. Son tres o cuatro cosas que, te digo, me ha llegado a asombrar con muchos jugadores lo mucho que saben. Realmente se preparan. De todas maneras, lo que he hecho es un resumen de las reglas. Ahora, pero discúlpame, es bueno lo que dijiste, porque a mí me había una duda. Todo eso se lo enseña al profesor, porque el jugador, ¿cómo llegas a prueba? ¿Dónde aprende todo eso? ¿De reglas? Sí. El jugador... O el profesor le va explicando. Un jugador nuevo, no hablemos de un muchacho que ya está jugando. Sí. Por el momento, el profesor le explica, algunos le explican bastante, y algunos otros, poco. Entonces, una de las funciones que va a tener esta subconsciente es juntar a todos los profesionales y decirle, bueno, mínimamente queremos que salgan de la zona de práctica, sabiendo tal y cual regla, moderadamente bien. Esa charla no está existiendo todavía, no existía. Hasta hoy no existía. No, con los profesionales no. Ahora vamos a... Ya incluso hablé con varios, todos están dispuestos a venir, problema de combinación de horarios, ¿no? Pero no importa, la haremos en dos o la haremos en forma individual, no son tantos, son cuatro o cinco. Bueno, continúo. Entonces, el jugador se lo evalúa, a ver cómo se mueve, si conoce algunas, las mínimas reglas de etiqueta, y se le consulta, se le pregunta sobre las reglas básicas de gol. Y después se le hace, aprobado todo eso, considerando que está todo bien, el jugador se le explica que debe tener un mínimo de golpes en un torneo oficial. ¿Por qué? Porque nosotros le damos, originalmente, un handicap provisorio para ser utilizado nada más que en el club. Con ese handicap provisorio de 25, el jugador sale a jugar torneos oficiales del club. No podría jugar en otro club. No puede jugar en otro club. Entonces nosotros lo habilitamos a que juegue en nuestro club. El jugador... ¿Cuánto tiene que hacer ese jugador de máximo? 125 golpes gros. Gros. ¿Y que termine con 100 neto? Claro, por ahí es ingrato, ¿no? Cuando empiezan a jugar con 25, que seguramente puede llegar a tener 36, pero bueno, todos pasamos por... Bueno, pero la experiencia que está dando, ¿qué pasan? Te digo, sí, me he asombrado, porque... No, no, lo de los golpes, no las reglas. Ah, ¿los de los golpes? Y hay de todo. Es decir, jugadores que lo cumplen obligadamente a tal punto que uno tiene que revisar ese handicap de 25 porque salen a jugar a la cancha y hacen un score muy bueno y bueno... Ha pasado. Un caso puntual de 25 fue a 20, de 20 fue a 18, 18 a 17, por impresión, ¿no? Por los resultados que habían tenido en sus primeras tarjetas. Tomá Buratovich fue un ejemplo. No. Saugar fue otro ejemplo. Yo no me acuerdo mucho. No, no, bueno, pero los que han avanzado en una forma que te das cuenta que fue por impresión. Sí, y después también... El chico Resónico también. Sí, el del chico Resónico anduvo muy bien. El caso de Resónico se me consultó en su momento si había que bajarle porque había ganado... 15 menos hizo un día. Claro. Lo llevamos al programa. Pero no sé si ya no tiene Handicam Nacional. Bueno, hizo 15 menos con un provisorio. Yo creo que está con un 25 hace un mes. Entonces... No sé ahora, pero... Le llamó la atención el 15 menos. Bueno, en ese momento se me consultó si había que bajarle por impresión, pero la evaluación fue que ya le llegaba el Handicam de la Asociación Argentina y la Asociación Argentina, por sus tarjetas presentadas... Debe estar por debajo de eso. Seguramente se lo va a haber bajado. ¿Por qué se hizo esto? Porque hace muchos años atrás lo que se hacía era que el jugador presentaba cinco tarjetas a la Asociación Argentina para que le otorguen el Handicam Nacional provisorio. Sí. Así es el mecanismo. Después el jugador tiene que presentar 11 más para formar las 16, de las cuales... Va a sacar el promedio de las 8. Las 8 mejores son las que cuentan en sus Handicam. Esas cinco iniciales el jugador las hacía en la cantina. Se juntaba. Sí, sí. Sí, no corresponde, pero se hacía así. Y se hace así. Quizás en otras canchas también se hace así, pero no me parecía correcto. Entonces nosotros hicimos, bueno, evaluemos, dejemos que jueguen, pero que jueguen torneos oficiales. Y esas son las tarjetas que cuentan para juntar las cinco iniciales. Es decir, no dibujadas. No dibujadas. Y bueno, algunas otras limitaciones. Es decir, que una tarjeta, un NPT, una tarjeta no presentada, nosotros las consideramos como que superó los 125. Entonces, el jugador de esas cinco tarjetas tiene la opción de eliminar dos, o sea, de repetir dos. Si por lo menos tres, sus primeros cinco intentos tienen que ser menores de 125. Lo cual lo obliga a que está jugando un mes y medio, dos meses. Pero de la otra manera igual, ¿eh? No, por eso te digo, pero lo obliga a jugar dos meses con continuidad. Sí, y después le quedan todavía las otras once para completar, hasta que llegue su Handicam real con el cual el jugador se va a divertir. Y eso es un poco lo ingrato del Handicam nacional, ¿no? Bueno, yo te felicito. Yo creo que yo soy un gran defensor de que hay que aplicar reglas y que los jugadores tienen que ir a reuniones de reglas. Yo espero eso de ustedes. No te digo obligatorio porque no quiero entrar en una onda así discriminatoria. Pero yo creo que tiene que haber charlas urgentes de reglas. Sí, las vamos a iniciar. El tema es que a veces toda la carga recaía sobre una sola persona y era pesada, ¿no? Entonces, un poquito ahora lo vamos a repartir entre más gente. Pero, no te digo porque me está sonriendo, porque cuando vos hablabas de eso vino un jugador a preguntarme si no era factible que se tomara, aunque sea una vez por año, una evaluación a todos los jugadores. Estoy de acuerdo yo con eso, ¿eh? Y, pero... ¿Y discriminatorio? No, no, no. La asociación argentina en algún momento... Estaría lindo eso. La asociación argentina en un momento tuvo esa idea de proyecto. ¿Hay recuperatorio como la universidad? No sé, no se instrumentó todavía. Bueno, sí que... Para no me hagas que me odio y mato. No, 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 no. Y bueno, pero no, no, bueno. Pero si te odian es porque la gente está en un porcentaje... Yo, sabés que la discusión es amigable con vos. Yo creo que hay un porcentaje que no sabe lo que tiene que saber. Sabe lo mínimo, pero no sabe. Para terminar, ¿estás trabajando con una inquietud de una consulta de Puerto Belgano? Sí. Ya la respondí... En realidad es una consulta personal de Alejandro Verde. El presidente. El presidente. El día que surgió esa duda, vos estabas jugando y yo también. Me lo contaste. Fue el feriado el 20 de junio, el Día de la Bandera. Sí. Ustedes fueron con la peña. Nosotros fuimos con la peña el día del humo del asadito. Sí, ellos tienen una situación en el 8-6, que tienen un gran hazard con un pajonal. Y cuando se puede tirar por arriba de ese hazard... Viene el fairway del 7. Viene el fairway del 7. Y como del otro fairway vienen jugando gente, bueno, tiene cierto riesgo de golpearse a alguien. Entonces, con buen criterio pusieron un fuera de límite para todo lo que actuaría nada más que para el fairway del 6. ¿Para qué no se tiene a cruzar? Y bueno, un poco... Hay dos estacas medias raras puestas ahí. Sí, pero la confusión pasa en la redacción de la regla local que pusieron. Pero bueno, ya está... ¿Le mandaste la sugerencia? Ya le aclaré la situación. Por lo menos, en la nota le aclaro, ¿no? Que es personal, no tiene... Bueno, bueno, pero es subjetivo de lo que a vos te preguntaron. Sí, es lo que yo opino, pero así le aclaré en la nota que si es una cuestión formal se tienen que remitir a la comisión de regla de la Asociación Argentina Gol. Yo no pertenezco a esa comisión y lo mío es simplemente una sugerencia. Está bien. Dani, nos reencontramos la semana que viene. Con mucho gusto.